Bueno, que no lo meten a la baranda. No quieren entrar. Ahí lo tomo ahí. Ahí la guardé, a la cuerita. Abierto, salió. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mix. Un tapinero, mix. Complicado, tomalo de los postes de ahí al fondo, ¿no? Abierto, estoy abierto. No, 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 no. Se me agarró los militares. Está lindo que tiene que ser la baranda. Ay, ¿qué tal es la baranda? No, 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 no. La baranda es imposible, me gusta. Esa es la baranda. Todo la tarde. Todo la tarde. Todo la tarde. Esto fue también este... Sí, esto fue ayer. Ahí se fue estoy muy... ...de la Casa Pelaco. Sí, luego... ...de la Casa Pelaco. De las tamales. Las fechas, el mío ayer se fue hace meses, ¿no? ¡Suscríbete! Sigue el 8, 100 metros a ver.